Estás escuchando el podcast Trayitos Literarios, agarra la bebida de tu preferencia y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta que son, los libros. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. Yo soy Javi y me encuentran como Javi Books. Y yo soy Cristina y me encuentras como Chrissy Books. Oigan, ¿cómo se sienten que este es el episodio final de temporada? Ay, emocionada y triste porque nos vamos a dar un pequeño break y los voy a extrañar en estas semanas, pero a la vez se me hace padre, ¿no? Que tengamos como que el cierre de esta temporada que fue la primera para mí. Yo me siento así como de que no lo puedo creer porque es el episodio número 100. ¿Y yo en qué momento llegamos al 100 si comenzamos hace dos semanas? Yo siento que ha pasado muy lento el tiempo. Es el 100 y es el 25 para ti, ¿verdad, Cris? Yo cae, la verdad que no, Lupita, yo no los he contado, pero yo te creo. No, no me acuerdo, o sea, más o menos. Pero sí, hoy estamos celebrando nuestro episodio 100 y el final de temporada. Nos vamos a tomar, la verdad, que un merecido break de un par de semanas, pero no se preocupen, aquí vamos a estar para acompañarlos en el Spooky Season porque regresamos la primer temporada de... La primer temporada. La primer semana de octubre con nueva temporada. También estamos celebrando de que ya Chrissy no está bajo prueba, ya se va a quedar. Ya le vamos a dar su estacionamiento y su gasolina. La plaza. Ya no seré temporal. Ya no es la temporal. Como este es nuestro episodio número 100, quisimos hacer algo especial y Cris nos propuso que sí, porque no interactuábamos un poco más pues con la comunidad que nos escucha y decidimos pedirles a ustedes que nos pidieran recomendaciones específicas de libros. Si ustedes dejaron algún mensajito y hacen la cuenta de traguitos, en la de Cris, en la de Javi o en la mía, tengan por seguro que aquí va a salir su petición de recomendación. ¿Van a ser súper específicas? ¿Qué opinan? ¿Mencionamos el nombre de la persona que la pidió o lo dejamos en anónimo? Ay, no sé. ¿Cómo ven? Buena pregunta, sí. Pues podemos mencionar el nombre, ¿no? O sea, digo, nadie me pidió a mí algo como que... Como que yo lo quiero dejar anónimo. Ajá. Va. Va, con nombre. Oigan, hay que aclarar antes que esto es obviamente súper improvisado. No sabemos cuáles son esas peticiones específicas. Entonces, por ejemplo, las que a mí me dejaron, yo se las voy a preguntar a Javi y a Lupita y ellos en este momento tienen que decidir qué libro les recomendarían sobre ese tema y pues viceversa. Así que, no sé. Probablemente se nos escapen las mejores opciones y tengamos las primeras cosas que nos vienen a la mente. Pero va a estar divertido. Va a estar padre. ¿Y quién arranca? Ah, yo arranco, ¿verdad? Javi, porque desde que me regañaste, ¿sabes? Yo ya no me traigo ir primero. Nunca más. Ok. Alan preguntó o pidió un libro que tuviera un animal como protagonista. ¿Protagonista? Yo tendría que repetir recomendación porque no se me ocurre otro y sería el arte de correr bajo la lluvia. O sea, se me fue el nombre del autor y eso que lo acabamos de mencionar hace poco, pero bueno, está narrado todo, Garstein, algo así. Está narrado todo desde la perspectiva de un perrito que, pues, es el compañero, ¿no? De un piloto de carreras de Fórmula 1. Entonces, él acompaña a este hombre desde su adolescencia hasta formar su familia y ser ya una persona mayor. Está súper cute y todo está narrado desde la perspectiva del perrito. Ay, yo no creo haber leído ninguno que sea con protagonista así de que animal. Estoy checando mi Goodreads y he leído algunos libros que los tienen como personajes, pero no como protagonistas. Yo casi estoy seguro de que leíste uno, no me acuerdo, pero siento que sí. El de Iván. El único incomparable, Iván, que es un gorila. No, yo no lo leí. No, vamos a leerlo entonces. Ay, era tu otra amiga Lupita. Ah, bueno, ya salí. Ya salí yo también con recomendación. O sea, es que les digo, no he leído ninguno en el cual el animal sea protagonista. He leído libros donde salen animales como personajes, por ejemplo. El protagonista que es un animal. Ajá. O bueno, ni siquiera son animales, muchas veces son mutaciones. Oh my God. ¿Tú, Javi? No, creo que se las debo. Ok, pues yo recomendaría ese justo, el de El Único Incomparable, Iván, que es un gorila que está en un zoológico, no, en un supermercado, y es como que la atracción principal. Ese, la telaraña de Charlotte, que es una arañita, la que lo están narrando. No, son los únicos, los primeros dos que me vienen a la mente, pero sé que he leído más. Ay, es que... Probablemente, o sea, algún cuento por ahí que se nos está escapando, pero no, se ha sido... Ah, uno de Quiroga, la abeja hará gana, también. Si los tres son infantiles. Es que aquí Javi dice que tiene el catálogo infantil. Sí. No, creo que yo se las debo. Tacha para Lupita. Dice y llevo un punto. Voy perdiendo. Ahí les va. Oigan, y esta ni siquiera se me ocurre a mí cuál, pero bueno, ahí les va a ustedes. Distopías tecnológicas. Entrarían las de Divergente, por ejemplo, pero no la recomendaría. No me gustó. Yo creo que no he leído, pero me suena tipo un libro que se llama Illuminae, que era un libro color naranja, y el segundo no sé cómo se llama, pero era azul, y fue como que muy popular hace unos 10 años. No sé. Otra distopía que yo creo que entra así como tecnológica es la del jardín químico de Lauren de Estefano, creo que se llama algo así. Lauren de Estefano es la autora. Creo que sí. Pero el punto ahí es de que avanzó muchísimo la tecnología y comenzaron a editar genéticamente a las personas. No sé si ustedes ya la leyeron. Así es tipo... Es que son spoilers. O sea, todo lo que yo podría decir es tipo tal, pero sería un spoiler. Bueno, el punto es que el jardín químico está súper interesante y es una distopía tecnológica que terminó modificando absolutamente todo tipo de relaciones entre los seres humanos. Incluso cambió nuestra relación con la muerte porque se dieron cuenta que las mujeres, a raíz de esta modificación genética que hicieron, comenzaron a morir todas, no recuerdo si a los 25 años, y los hombres a los 22, una cosa así. Entonces están tratando de buscar cómo remediar esto. O sea, que haya una nueva generación que ya pueda vivir un poquito más. De eso se trata esa distopía. ¿Está buena? O sea, ¿sí te gustó? ¿Lo recomiendas? Sí, sí me gustó. Me gustó mucho el primero y el segundo. El tercero fue así como que... Ok, está bien. Pero o sea, los primeros dos a mí me encantaron. Creo que por ahí anda también una historia corta, pero no me acuerdo si va entre el primer y el segundo libro o entre el segundo y el tercero. Pero estaba muy buena esa distopía. Muy bien, anotadas. ¿Entrarán, por ejemplo, los de Kazuo y Chiguro? O sea, Clara y el Sol y no me dejes ir. ¿Sería distopía? El de nunca me abandones. Ay, sí, estoy con el nombre en inglés. Ya ves que es Never Let Me Go. Never Let Me Go. Ando haciendo traducciones bochas. Sí, ¿no? O sea, en el caso de Kazuo y Chiguro, pues también generan estas nuevas personas, ¿no? Para que sirvan, pues ahora sí, que para órganos y para todas las cosas que ocupe el ser original. Y en Clara y el Sol vemos todo desde la perspectiva de una inteligencia artificial, una especie de robot. Y también vemos cómo la tecnología ha avanzado, a pesar de que se siente súper cercana a la narración. O sea, no es como que tú lo veas, ay, qué futurista. Pues sí tienen elementos que afortunadamente todavía no llegamos a ese punto. Que yo creo que ya vamos, pero aún no llegamos. Yo digo que sí entra. Recordé otro, pero no sé si es distopía, el de Kentucky's, de Samantha. Podría entrar como el principio ya de una distopía. De una distopía, ajá. ¿De qué fue ese libro? No lo conozco. Unos robotsitos, juguetitos que te espían prácticamente. Como tu teléfono. Fue así, pero de peluche. Es sobre la privacidad. Creo que es también un poquito sobre los juegos de rol. Así, tú te puedes enrolar en esta... Es que creo que es como una plataforma, ¿no? Que maneja estos muñequitos de peluche y tú puedes jugar de dos maneras. Puede ser la persona que está siendo observada o puede ser la persona que observa. Sin embargo, tienen sus limitaciones cada una. Si tú eres la persona que está siendo observada, tú no puedes saber quién te está observando. Tú no puedes saber si esa persona te está grabando. Tú no puedes saber si... Porque no puedes interactuar. Si tú eres la persona que está observando, no puedes comunicarte así de que por voz o por texto con la persona a la que estás observando. Puede ser que tú, Cris, estés en Estados Unidos y te compraste un Kentucky y la persona que está manejando ese Kentucky, que es un robotito así, viva, no sé, en la India o en Corea, así y te esté observando todo el día, todos los días y tú no sabes qué hace esa persona con esa información. Entonces, un poquito de boyerismo también ahí. Es de Samantha Chuevlin. Ajá. Ok. Miren, qué bien. O sea, esto ha servido porque ya tenemos recomendaciones diferentes de las que no habíamos hablado en el podcast o al menos yo no las había escuchado. A ver, a mí, Diana me pidió que les pidiera a ustedes que le recomendaran un libro que no pudiera parar de leer. El instinto de Ashley Adrine. O sea, yo siento que yo estaba así de que fui al mall y traía el libro en el carro. O sea, nada más. Eran 15 minutos aquí al mall, pero yo tenía que saber qué estaba pasando. Y bueno, es un libro del que ya hemos hablado aquí anteriormente. Es acerca de una chica, pues, que no quiere ser madre, pero aún así se convierte en eso. Ella trae arrastrando ciertos patrones familiares referentes a la maternidad. Y cuando su hija nace por fin, pues se da cuenta que no conecta con ella, no tiene una buena relación y también la niña tiene comportamientos muy extraños. Es un thriller psicológico que aborda el tema de la maternidad desde un punto de vista que no vemos muy seguido, pero que te va a mantener así enganchado durante todo el libro o al menos en mi caso. Así fue. ¿Yo qué dijiste? Que no puedes soltar. Para mí todas las preguntas llevan la respuesta a Harry Potter. Porque el único libro que yo recuerdo que, no lo hagan, esto que lo voy a decir, no es un consejo, que literal lo llevaba al lado del asiento del copiloto y que el semáforo se ponía rojo y lo agarraba, fue el de El Príncipe Mestizo. Ese libro literal me metía al baño con él, me metía al mercado al alzar el súper con el libro. Fue el libro más adictivo que he leído en mi vida. Pero para mencionar otra cosa les voy a decir... ¿Dónde está? Aquí lo tenía. El de Confesiones, que también lo leímos en el Club de Lectura. También es un libro súper adictivo. Y como, bueno, al menos yo lo sentí así, como cortito, tú sabes que si te lo... O sea, si fuera un grande no te vas a aventar en un día. Está cortito y está tan enganchante que tú quieres saber qué va a hacer la maestra que te lo avientas. Ya hemos platicado mucho de ese libro, así que no les voy a decir. Pero sí, Confesiones. Confesiones de Kanae Minato. Exacto. Me gustaron mucho los dos. Aprobados por Lupita. Probados por Chaya. Probados por Chaya. Creo que llevan el sello de los tres. Ahora sí. El sello de traíditos literarios. Ajá. Nuevas playeras. ¿Y tú, Lupita? ¿Ah, yo también? Aunque yo la haya preguntado. Sí. Ah, ok. Yo creo que el último o de los últimos que me tuvo así de que ¿qué es esto? Que no puedo parar de leer. Fue el de Mandíbula de Mónica Ojeda. Dios mío, ese libro ya lo leí. Me tocó leerlo en digital. Ya lo escuché en audiolibro. Y en las dos ocasiones yo estaba así de que ¿qué maravilla es esto? ¿Le puedo dar más de cinco estrellas? Sí, sí puedo. Así. Me encantó. Habla acerca de las relaciones que tienen las adolescentes con su cuerpo y también las relaciones que tienen con la autoridad. Hay muchas interacciones femeninas ahí que se salen un poco de la norma porque generalmente nos imponen estas relaciones entre adolescentes como o son rivales o son súper amigas. Aquí se sale un poquito de eso y explora otro tipo de conflictos. Conflictos que ya bordean algunos de ellos en los deseos eróticos también en los deseos de lastimar y en los deseos de poseer. Está súper interesante y si ya han leído a Mónica Ojeda pero todavía no han leído Mandíbula saben que se va a poner un poquito, mucho. Muy oscuro y retorcido. Está excelente y se lee perfectamente como un thriller psicológico. Anotado, ya lo tengo aquí. Yo confieso que le tengo miedo a Mónica Ojeda. Por dos. Haces bien. Nunca le he leído pero recuerdo una plática que tuvimos que hablaban del otro libro de Tenefando y que dijeron que era lo fuerte y horrible y así, si saben que ya no quiero leerlo al menos no en este momento de mi vida. Desaprovechenlo. Desaprovechenlo. Muy bien. Vale, sigue yo. Caro pregunta. Un libro sobre fantasmas. The Dead Romantics de Ashley Poston en español creo que se llama El amor no está muerto y ella es una escritura fantasma y pues la acaban de cambiar como, sí, curiosamente, ¿no? Y la acaban de cambiar el editor pero su familia tiene un negocio de servicios funerarios como la serie esta de Six Feet Under o sea, que lo tienen hasta en su casa y todo han de cuenta que algo así. Entonces, ella de chiquita veía fantasmas y después empezó a tener problemas por lo mismo o sea, de que la gente se le acercaba y que la acosaban con eso y ella pues emigranó a otra parte y por eso trata de no acercarse mucho a este lugar. Total que tiene ahí una interacción con su jefe que es el nuevo editor y ya no lo vuelve a ver se va a su pueblo y resulta que en su puerta aparece el jefe pero como un fantasma. Está bien divertido es una comedia romántica a mí me gustó mucho y me gustó el estilo de la autora entonces si quieren pasar un buen rato o sea, es sobre fantasmas pero no es nada creepy o sea, es para que se la pasen bien. Yo sé que a ella le gusta mucho Stephen King entonces no voy a recomendar un libro de fantasmas de Stephen King estaba buscando hacia algún otro que tuviera aquí que yo creo que le pudiera gustar y el libro es White Horse de Erika T. Ward este libro fue una de mis mejores lecturas del 2000 no, casi fue 22 o 21 probablemente 22 pero habla acerca de una chica que tiene que hacer frente a la pérdida de su madre ella piensa que la abandonó hace mucho tiempo sin embargo ella va a descubrir que hay algo detrás de ese abandono ella se encuentra un brazalete que era de su mamá y a partir de que lo empieza a tocar ella comienza a tener visiones sobre su mamá pero como si le hubiera pasado algo muy malo ella comienza a tener visiones también sobre otras personas que ya no están en este plano y ella empieza con ese conflicto de está en mi cabeza o mi mamá o el fantasma mi mamá de verdad me está pidiendo ayuda que es lo que está sucediendo este libro está buenísimo y tiene representación en Native American de aquí de Estados Unidos se desarrolla creo que en territorio de una reserva creo que es en Colorado si recuerdo que lo miré mucho hace que dos años no sé hace un poco que está como por todos lados pero está está muy bueno y también tiene una relación ahí de conflicto pues madre-hija padre-hija y pues son amigas pero también son primas entonces está interesante ahí la dinámica familiar muy bien yo lo único que recuerdo pero ya sé que ya Carol lo leyó pero muchas otras personas que hay un libro de fantasmas es el cementerio el libro del cementerio de Neil Gaiman literal es que el libro de la selva como hubiera sido si hubiera sido ambientado en un cementerio está creepy está bonito aunque sea un cementerio y sea fantasma es una historia tierna y bonita súper recomendado Mila Moonstar libros que te hagan reír en momentos que lo necesitas no importa el género gente ansiosa Frederick Backman o cualquier libro de Frederick Backman Bertown Bertown para mí fue así de que nunca pensé que yo me iba a estar así mira de que encima de un equipo de hockey así de que chicos de ustedes depende el futuro de este pueblo o sea de verdad yo me metí ya ven como es muy bueno él para crear comunidades también aquí va recomendado el autor por los tres con el sello de traguitos sí les voy a recomendar otro que no sea Frederick Backman para cambiar un poquito es un autor que se llama David Zafir o David Zafir no sé este tiene Jesús me quiere es uno de sus libros y es el caso de una mujer que se enamora de Jesús pero Jesús es un Jesús como humano que es carpintero blasfema sí o sea si son muy muy religiosos y a lo mejor se pueden molestar por el tema bueno no descártenlo pero es un libro muy chistoso o sea obviamente lo hace de un modo pues cómico y tiene otro que es algo de el karma que estoy buscando este el título que tiene varios tiene una de ahí una que le se porta bien mal entonces sí reencarna como que en una hormiga una cosa así pero son libros muy chistosos o sea si se van a atacar de la risa y se la van a pasar un buen rato el autor se llama David Zafir yo he leído nada más este esos dos el de ay déjenme les digo el nombre correcto del del karma el otro se llama Jesús me quiere maldita maldita karma así se llama el otro este ambos son muy divertidos si estaba buscando si tenía otros libros que me dieran risa y pues como que no leo muchas cosas que me hagan reír pero me acuerde que los libros de Amelino Tom por ejemplo siempre sí por favor no pero los libros de Amelino Tom toca temas fuertes de repente casi todos autoficciones pero tiene una forma tan divertida de escribir o sea tan amena que es de que estás así de que Dios mío qué es esto sobre todo uno con el que yo me reí mucho fue con creo que es algo del que se llama la metafísica de los tubos ese es uno con uno de los libros con los que más me reí de ella también con el de estupor y temblores pero es de que de esos de que ajá soltaba la carcajada y ese de estupor y temblores me tocó escucharlo también y me gustó muchísimo la narradora o sea siento que se la rijo no pero incluso leí hace poco bueno no leí escuché el de Zed que es la perspectiva ¿no? de Jesucristo pues unas horas antes de ser crucificado y aparte se nos decía bueno ¿y quién le dijo a Pedro que dijera eso? que yo dije tal cosa o sea entonces te atacabas de risa a pesar de de la situación ¿no? o sea es como que yo jamás dije eso ¿de dónde lo sacaron? está es muy divertida ella sí recomendado Zed también aprobado por Chayanne sello de traguitos pregunta a Malfi un libro donde él o la protagonista vaya en declive todas las hadas del reino no me pregunten detalles porque lo leí hace como 20 años pero es el libro que recuerdo que la protagonista comienza siendo un ser maravilloso y termina siendo todo lo contrario es el personaje con más cambios que he visto es sobre es fantasía es una hada madrina que concede deseos a alguien en es particular y acaba haciendo la manada de la historia a mí se me ocurriría el de Cleopatra y Frankenstein de Coco Mellors la protagonista digo arrancando el libro parece parece que estás leyendo que va a salir una comedia romántica ¿no? o sea de cómo se conoce Cleopatra que es una chica muy joven que está viviendo en Nueva York con Frank un hombre mayor que ella y al inicio el personaje de Cleopatra es como que súper enigmático no se llama Cleopatra se llama Cleo nada más es súper enigmático y es guapísima y o sea es un montón de cosas y conforme avanza el libro pues ella va ahora sí que sacando a flote su verdadero yo y más que nada los problemas mentales ¿no? que ella viene arrastrando hasta llegar a un punto bastante bajo esa sería mi recomendación y si me gustó el libro también a mí me gustó muchísimo ese libro para mí es creo que ese libro lo puse dentro de las recomendaciones de estas de Taylor Swift creo que lo puse en ese episodio que era la canción de Solon London va totalmente en declive mi recomendación es un libro que la verdad sí está bastante triste que se llama No Longer Human de Osamu Dasai el libro es hasta cierto punto un poquitito autobiográfico así del autor de hecho inicia como si él fuera muy feliz como si tuviera mucha seguridad y todo esto tú vas viendo como la vida le da tantos golpes que él comienza a transformarse comienza a transformar su forma de ver el mundo como piensa y así no recuerdo específicamente en qué época se desarrolla pero no es la actualidad pregunta MJ Méndez libro libro que me saque de un bloqueo lector yo creo que tenemos todos esa pregunta ¿no? o sea siento como que es de las más frecuentes yo les recom yo recomendaría un libro que no considero que sea bueno pero creo que te va a sacar de tu bloqueo lector Verity de Colin Hoover o sea no diría yo ah el libro es bueno no pero si nada te ha pegado si nada te interesa si estás batallando para leer y concentrarte es un libro que arranca así o sea desde las primeras líneas ya te quedas como que ¿qué es eso? o sea ¿qué está pasando? y pues de ahí la verdad es adictivo o sea que sea bueno o no ya lo dejo a criterio de cada quien pero es adictivo se van a entretener y van a salir de su bloqueo lector yo voy a asumir que quien preguntó esto puede sin problema sentarse a ver una película de acción y quedarse así como que viéndola entonces le voy a recomendar el libro que se llama Drowning de T.J. Newman este libro lo leí recientemente trata acerca de un vuelo que tiene que está experimentando problemas técnicos entonces va a tener que no me acuerdo cuál es el término pero tiene que aterrizar en el agua ¿cómo se llama? acuatizaje no algo así el punto es que el avión no la va a liberar pues y con eso empieza o sea empieza con toda la acción o sea desde el principio es un libro que va más de ir resolviendo conflictos o sea de que uno tras otro tras otro y de luchar por sobrevivir si tiene personajes pues de repente entrañables o la historia así que te puede llegar a sacar una lagrimita pero en general es mucha acción y es un libro muy como cinematográficos es como si realmente estuvieras viendo una película está muy muy bueno creo que yo me lo pude haber aventado fácil o sea en un día sin embargo lo empecé y fue de ¡ah! ¡qué maravilla! pero tenía planes ese día para salir y yo ¡no! entonces lo tuve que dejar y lo terminé al siguiente de verdad me enganchó muchísimo es así como esas películas oldies de oldies entre comillas porque son de nuestros tiempos así de Bruce Willis las de Nicolas Cage así como que con él y todas esas contracara está muy bueno la verdad va a ser mi siguiente lectura justamente necesito algo así como que rápido porque vengo de leer por los libros o tristes y desoladores o me entonces te va a entretener o sea no es la joya literaria tampoco ¿no? pero aquí un dato que me gustó mucho fui a una plática con la con la autora vino aquí a la ciudad en la que vivo me cayó tan bien pero así de que tú y yo mira seríamos amigas así ella dijo que cuando traía la espinita de escribir ese libro ella es era ya no es era asistente de vuelo entonces ella se puso a preguntarles a los pilotos a las azafatas a los de las torres de control así como que oye ¿cuál es aquí lo peor que podría suceder en un avión? ¿cuál es tu peor miedo? y con todo eso agarró mira y se puso a armar las historias ella acaba de sacar su tercer libro no es como que están hilados así entre sí pero en todas todas se desarrollan en aviones o al menos se inician en aviones yo solamente he leído este de ella pero sí se me atoja mucho leer los otros dos serpientes en el avión es de ella no veo por qué no yo siempre recomiendo cuando están en un bloqueo lector leer novelas gráficas o libros cortitos así que en esta ocasión les voy a recomendar más que nada a la autora María Fernanda Ampuero que lean estos cuentos bueno esas historias de ella cortitas pero que nos van a dejar con los pelos de punta pelea de gallos y sacrificios humanos leí los dos de corrido así que no recuerdo cuál historia está en cada uno de los libros le recomiendo los dos pero toca diferentes temas así de lo bajo que puede llegar un ser humano lo peor que puede ser un ser humano la inmundicia que puede ser un ser humano que es algo o sea unas historias que te dejan de cómo es posible que existan personas así y que sabes que existen personas así te van a revolver el estómago pero son muy adictivas sus cuentos y no son largos así que los recomiendo mucho yo leí el libro el de pelea de gallos y me gustó bastante no me acuerdo si ya leí el otro creo que no ya lo tengo notado desde la vez pasada que hablaron de él bueno voy yo libros que te causaron conflicto porque tu moral hubiera actuado diferente este es de super marlec moral como libros que te causaron conflicto porque tu moral hubiera actuado diferente no sé algo que tú digas no vas con lo que hizo el protagonista o con lo que está diciendo la historia o sea algo que te pese mucho en tu moral supongo yo hace poco leí con unas amigas normal people de Sally Rooney ya habíamos visto la serie y así pero queríamos ver o sea queríamos ver qué tan buena adaptación era es una excelente adaptación lo único para lo que me sirvió volver a leer el libro es para no estar viendo la carita preciosa de Paul Mezcal y ahora sí poder agarrarle un coraje así mira al protagonista ¿cómo se llama? se me vio su nombre ella se llama Marian o sea me acuerdo mucho del nombre de ella pero pero él con él ok ese es un libro mira que yo veía las decisiones que tomaban y aunque podía leer los pensamientos de cada uno de ellos yo decía entiendo por qué lo haces pero ¿por qué lo haces? o sea yo siempre estaba así entre que me enojaba pero entendía y era de que ah qué importante es recibir atención clínica o sea de salud mental y así porque de repente tomamos las peores decisiones y mientras las estamos tomando es de ¿por qué estoy haciendo esto? si ni me va a hacer bien a mí ni le va a hacer bien a la otra persona pero lo haces pues o sea de todas formas lo estás haciendo entonces yo durante toda la lectura de ese libro estuve en conflicto porque entre que quería abrazarlos a los dos los quería golpear los quería internar o sea yo horrible cinco estrellas sí a mí también me gusta mucho fíjate sería buena idea releerlo leí ese libro en un club de lectura y a mí ahora entiendo por qué no me gustó y a Lupita sí porque yo dije es que nunca pasó nada pasó todo pasó todo pasó se vuelve a confirmar la teoría de que entre menos cosas pasen sí más estrellas para Lupita excelente recomendado por mil a mí sí a mí sí me gusta un libro que yo sí fue de que ay por qué haces eso es el de hasta me da cosa decirlo porque siento que lo puede considerar gusto culposo pero no sé es el de salvar el fuego todas las decisiones que hacía la la marina la protagonista mujer mariana creo que se llamó mariana marina si es marina creo yo de güey por qué regresas a la bote otra vez protagonistas que empiezan con m todo lo que ella hizo me la pasé juzgándola cada que aparecía ella y que iba a ser algo y ahora de que estaba así volteando los ojos en blanco de otra vez ahí vas aborrecí su papel de ella la neta fíjate que otro otra forma en la que puedo ver que quizás o interpretar esta pregunta es de que hagan cosas poco éticas y que tú digas ah pues es que sí no o algo así recientemente leí también el de desvive a tu jefe a tu empleador de Rupert Holmes está súper divertido súper entretenido y sigue a tres personas que tienen que desvivir a sus jefes pero las razones por las que lo hacen son razones que de verdad o sea de peso así son para el bien común o sea porque son una porquería de personas y le buscan por todos lados pero es que cómo lo puedo ayudar que mejor no puedes no puedes no cambia le das oportunidades y no cambia o sea tienes que desvivirlo lo tienes que hacer entonces tú como lectores es así pero cómo voy a apoyar esto si se trata de desvivir una persona si es de verdad no hay solución y sigues leyendo y sigues leyendo y es de debería apoyar las desviviciones en este caso está lo correcto se lee muy parecido entre comillas no a la casa en el bar más azul de esas veces que está de que súper ameno o puedes estar leyendo algo zarra algo horrible y es de te lo cuentan de una manera jocosa y es de pues sí verdad está bien mira pues a mí se me ocurrieron dos o sea una de ellas por obvias razones cada vez exquisito no es como que tú ves cómo están actuando pero a la vez como dice Lupita o sea te cuestionas ok si realmente este fuera el mundo en el que estamos viviendo o sea no sé cómo actuaría pero si era un libro que me causó mucho conflicto el otro sería El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith porque es un es un gran personaje de Ripley o sea es un manipulador a más no poder pero hace cosas que están mal pero a la vez él busca la manera como o sea casi creo que te termina convenciendo o sea que no lo hizo por maldad o sea lo hizo porque tenía que hacerlo porque no había más y en situaciones de que me enojaba mucho personaje pondría al número dos de David Fonquinos no sé no sé si han leído este libro es acerca del niño que quedó en segundo lugar en el casting de Harry Potter fue ese niño que no fue Harry Potter y la criatura está tromada durante toda su vida y sí debe de haber sido una experiencia terrible porque aparte Harry Potter fue un gran fenómeno pero llega un punto donde no nada más no está haciendo nada para salir de él sino que se sigue enterrando más y es muy desesperante esos serían mis tres y audiciones para la nueva serie aunque ya va a ser un profesor sí ya de Dumbledore ya sí a ver pregunta caro dice no leo fantasía pero si me venden un libro autoconclusivo sí lo leo fantasía autoconclusivo por dos la que dijo eso por dos está un poco difícil ¿verdad? casi la mayoría son sagas ah American Gods de Nell Gaiman no sé o sea no es tanto así como estos de que existe un sistema de magia o criaturas o algo por literal tomó todos los dioses o la mayoría de los dioses que había existido y que están siendo olvidados y los pone como si fueran personajes y te explica cómo a veces las religiones o los dioses van muriendo y es de que mueren el día que la última persona que creía en ellos o hablaba con ellos fallece entonces el dios deja de existir entonces es como un lugar donde todos esos dioses están ahí que ya nadie cree en ellos ya nadie les pide nada y están como que algunos dioses que que ya se están disminuyendo su poder digamos y se están acabando o sea es todo gira en torno a todo tipo de dioses está buenísimo yo yo lo lo escuché porque el audiolibro estaba gratis con la suscripción de Audible lo escuché después lo compré en físico y lo quiero releer porque sí y es este autoconclusivo yo ese dije que lo iba a leer porque quería ver la serie porque empecé a ver la serie le vi como 15 minutos y dije yo no 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 mejor si lo voy a leer no lo he leído así pasa bienvenida a mi mundo bueno pues yo nada más así que como que rascándole mi librero encontré la casa de las grietas de Cristal Sutherland es acerca de tres hermanas que en algún punto desaparecieron y ya fueron localizadas regresaron a su hogar y todo pero desde entonces como que las cosas no siguen igual y una vez que ya son adultas comienzan a tener pues ciertos conflictos y hay ciertas situaciones que son fuera de lo normal y pues es que no les quiero decir más porque siento que ya sería spoiler y si tienes es mejor que entre menos sepan mejor para que entren a él y pues ya o sea realmente no leo mucha fantasía pero sí debería de haber más libros de fantasía autoconclusivos porque creo que esa es la principal razón por la que no me he acercado tanto al género yo estoy igual que tú de que ya recientemente o sea libros de fantasía que haya querido leer o algo así empecé a leer crescent city el de sarah jaymas no pude amigas no pude lo abandoné dnf sin embargo aquí tengo un autoconclusivo que justo leímos en el club de travitos literarios y qué bueno porque si no yo por mi misma no lo hubiera leído y me terminó gustando mucho que es el de hermanastra de jennifer donnelly que es esta es como si le hubieran dado una historia o un spin-off a una de las hermanastras de cenicienta que fue lo que pasó con ella y también con la otra hermanastra después de que cenicienta pues ya se casó con el con el príncipe me pareció a mí un libro de fantasía muy bien hecho la prosa está preciosa me la pasé subrayando y creo que trae un buen mensaje tengo otro que va más o menos por lo mismo que es el de sin corazón se llama en español de marisa meyer también es como un tipo de retelling o algo pero es de la reina de corazones del país de las maravillas aquí nuestra reina de corazones es una chica de pueblo creo así como que humilde y linda y que lo único que quiere es ser repostera y hacer pasteles y tener su pastelería pero termina siendo la malvada reina de corazones de corte en la cabeza está muy bonita la historia y se le van a pasar todo el tiempo con ganas de comerse los pies de los que está hablando ese tengo muchas ganas de leerla ok el siguiente nos pide un libro que la haga llorar un libro que sea para estar ahí a moco tendido de esos hay miles de esos sí un fanfic pues yo voy a recomendar un clásico no es clásico tal cual pero clásico que siento que ya todo el mundo lo leyó pero yo no lo había leído y lo leí el mes pasado y qué sufrimiento qué sufrimiento de verdad con la ladrona de libros de marcus susac no o sea creo que no lloré porque ya les había dicho no como que de repente a mí me cuesta trabajo llorar con los libros o sea es más fácil que llore con una película pero como sufrí o sea no o sea el nuevo siglo traía yo aquí en la garganta desde el principio es un libro que está narrado desde la perspectiva de la muerte y que se desarrolla cuando estaba todo esto de los nazis y a pesar de que estamos viendo todo desde personajes que son alemanes pues obviamente se ven afectados de todos modos por la guerra y por todo esto y el personaje de la muerte te anticipa desde el inicio que personajes van a fallecer o sea es como que tú ya sabes que eso va a pasar diría Lupita ya sabes que tiene un desenlace fatal o sea que que va hacia ese camino y todo el tiempo yo estaba esperando que sucediera ¿sabes? o sea si yo sabía que fulanito de tal se iba a morir cada vez que el personaje se metía al lago yo dije ahí se va a morir ya se va a ahogar o sea yo todo el tiempo estaba pensando que algo le iba a pasar y eso me causó mucha angustia pero es un libro muy bonito este que aparte yo consideraría que tiene unas historias adentro de ese libro porque hay como dos especies de relatos que también valen mucho la pena y pues sí proceda con precaución o sea léalo pero si agarra su cajita de kleenex y no vea la película bueno a mí no me gustó yo pensando en libros que me han hecho llorar no me acuerdo si lloré con la ladrona de libros es probable que sí o sea por el momento en el que lo leí que era más joven lo podía jurar creo que que lloré lloré mucho también como ya lo he dicho muchas veces en este podcast con un monstruo viene a verme así que no hay que recomendar cosas tristes o al menos yo no quiero recomendar cosas tristes ahorita así que les voy a recomendar uno que leímos también en el club de lectura que es el de Wonder de Raquel Palacio este libro me sacó lágrimas algunas de tristeza pero me hizo llorar de felicidad tiene unas escenas que están escritas de forma tan bonita trata sobre este niño que tiene una tiene una condición genética que hizo que su cara se desarrollara distinto no sé no recuerdo exactamente cuál es la la condición genética que tiene pero su cara se ve muy extraña a pesar de que ya le han hecho varias reconstrucciones faciales de que ya ha tenido varias intervenciones quirúrgicas sigue destacando demasiado entonces el libro describe la aventura de este niño que es que ya no va a ser educado en casa ahora va a ir a una escuela tiene que enfrentarse a niños de su edad tiene que salir al mundo interactuar con ellos y así y vamos a ver a niños crueles vamos a ver a niños que también entienden pues que lo importante no es como luce uno sino la calidad o lo que haya en su corazón es un es una historia súper bonita y si yo creo que todos hemos llorado con este libro tú ya leí no lo he leído ¡ah! que maravilla no tienes idea ahorita como mi envidia literaria de leerlo por primera vez así es de esos libros que yo me acuerdo que la primera vez que lo leí no sabía nada o sea nada simplemente lo agarré y llega un punto no me acuerdo si es como en la página acá de que 40 que ya empiezan a pasar cositas yo ya estaba llorando o sea pero así de que lagrimita y de ¡ah! y te la quitas y sigues ¿no? pero siempre están pasando cosas en ese libro ¡ah! ¡Javi! ¡ah! se acabó la teoría justo ayer fuimos a fui a mi reunión del club de lectura y mientras llegaban las chavas y así alguien preguntó oigan ¿cuál es el libro con el que más han llorado? y yo les dije que el del monstruo ven a verme y me dice ella ¿de qué va? y se me quebró la voz apenas les empecé a contar de qué iba y yo es que iba y digo mejor luego les cuento pero mejor les recomiendo otro que no he recomendado mucho y también es uno de mis favoritos que se llama Ginny Moon de Benjamin Ludwig este libro me hizo llorar pero a veces como este llanto de desesperación de que tú quieres por favor háganle caso entiéndanla ya es una niña que tiene autismo y vive en una familia pues la neta bien rachi que no la cuidan no tiene los atención que necesita o sea en unas condiciones horribles y la niña tiene un problema y no le creen y quiere hacer algo y nadie le cree y ya quiere volver a un lado y nadie le hace caso y ya está cerca la historia va como que ella quiere volver al departamento de donde la sacaron pero no puede explicarles qué es lo que hay o qué es lo que quiere hacer y es como que ay niña ya cálmate tú estás manual y es tú te desesperas porque tú sí sabes la que quiere volver y me hizo así como que mucha ansiedad aparte tienen gatos Menkun y salen mucho los gatitos los gatitos los gatitos son como que importantes en la historia y me encantó pero sí es un llanto no tanto de tristeza sino como de angustia de desesperación pero está muy bonita la historia ¿cómo se llama? Ginny Moon perdón estoy súper congestionado ya oigan hoy aprendí dos palabras nuevas ¿eh? Zara y Rachi nunca las había no las había escuchado o sea Zarro había escuchado Zarro pero Zarra no nunca y Rachi tampoco la novia de Zarro wow probablemente son más allá del ah no pero tú también eres como del norte ¿no lo pita? pues yo soy de Sonora yo soy del centro pero si yo la escuché aquí siento que es una palabra y saldrán más saldrán más está bien y pues cerramos con la que hizo Silvia dice quiero leer un libro donde una mamá no sea mala ni se la pase regañando a sus hijos o sea cerramos la regañaron ese día a ver a ver pero mamá no sea mala qué risa es que siento que últimamente leemos mucho sobre eso ¿verdad? sí ¿verdad? como que abundan madres malvadas y aquí estoy yo ya regresándome hasta el 2018 y sigo sin encontrar sí yo creo que yo tendría que irme a los clásicos y a los clásicos renovados al clásico mujercita o sea yo sé ya todo el mundo lo leyó pero siento que es de mis mamás literarias favoritas ¿no? o sea siento que es una marmi una mujer que les pone el alto que las regaña pero pues que a veces es muy amorosa y es que de verdad todas estas madres son muy problemáticas las que tengo aquí en mi librero yo también sería la de los Bridgerton de plano te va a querer casar pero fuera de eso buena madre se me ocurren dos pero uno ya lo dijo Lupita en la lección de Wonder la mamá es la mamá más linda y comprensiva y pero te imagino que es por la condición del niño no sé pero es una mamá muy linda otra mamá que también ay no pero también es por lo mismo Nevermind les iba a decir les iba a decir falta representación de buenas madres la mamá de Hazel bajo la misma estrella también se me hace una mamá súper chida y alivianada pero no sé si tenga que ver mucho su enfermedad mira veo aquí muchas veo un patrón en mis libros así que me estoy regresando de Goodreads y todos en los que hay buenas madres entre comillas están muertas así que pienso por ejemplo la mamá de todos los chicos de los que me enamoré no ese que todos ay sí la mamá no está así como que no está pienso en en otras mamás así de otros libros que he leído y siempre que es así de idolatrarla porque es muy buena madre ya no está también creo que aquí pudiéramos poner a madrastras por ejemplo en la de la última cosa que él me dijo no me acuerdo cuál es la traducción en español el de Laura Dave no sé no me acuerdo la adaptaron hace poco lo último que me dijo una cosa así sí algo así se debe de llamar por ejemplo ella es madrastra y se tiene que hacer cargo de pues de su hijastra porque el papá desaparece entonces no saben dónde está y ahí empieza una relación como que un poquito conflictiva porque es de pues tú no eres mi mamá o sea tú qué me vas a mandar y ella es que tú estás a mi cargo lo único que ella sabe es que en la nota decía por favor cuídala o sea una nota que dejó así el esposo no es por favor cuida de mi hija o de nuestra hija y pues ella se tiene que hacer cargo y la verdad es que si se rifa o sea si se preocupa por la morra y es de que se desvive porque esté bien entonces yo creo que ese es un ejemplo de una buena madre aunque sea madrastra sigue siendo la madre de la niña es que qué curioso o sea siento que un libro que tengo aquí que es una buena madre el de Pachinko de Minyi Lee pero porque ya la protagonista es una madre o sea ella se convierte en madre entonces ella sí tiene como que una buena relación con sus hijos y su madre también era buena pero sí siento como que supongo que si la mamá fue buena ya no te da tanta historia que contar y por eso los libros siempre ponen o como tú dices o falleció y es un ente así al que tienen que adorar porque ya no está o es la que hizo que el personaje principal tuviera mami y chus y tenga sus problemas actuales así es o sea qué buena qué buena petición o sea veo de dónde viene ajá es una mamá que está harta de leer que todas las demás ya sé cuál la robot salvaje ah ok no lo he leído la robot salvaje es mamá de un patito y es la mejor mamá iba a ver película me dijo Cris es o sea es no sé es robot femenino es que no supe decirla yo recuerdo que es es robota sí yo recuerdo que es una girl no sé una una hembra dice el robot salvaje ¿no? o nomás dice robot salvaje no se llama robot salvaje yo recuerdo que es este hembra no estoy 100% seguro pero creo que es una hembra sí creo que sí es una hembra ah sí en español es nada más robot salvaje yo no sé de dónde se lo saqué el el él o sea ya bueno si es hembra la madre buena que encontramos es un robot sí sigo ya me estoy regresando y y no oigan o está muerta o es un robot ajá esta fue la petición más difícil sí y fue la última pues yo creo que ya con esto entonces nos despedimos de esta temporada también nos dio mucho gusto que nos acompañaran y acompañarlos nosotros también ya sea en su trabajo mientras están haciendo cosas en su casa o mientras nos están viendo en youtube o spotify y apple podcast o si es cierto ya estamos hablando podcast también por si no nos sigue por ahí vaya a seguirnos y ay denle las cinco estrellitas porfa sí porfa y déjenos allí un buen review díganle excelente servicio o algo y recuerden que o sea para nosotros se acaba la temporada pero ustedes pueden ir a escuchar los episodios que les faltan pueden ir a dejarnos mensajes ya sea pues en youtube en spotify también nos pueden dejar mensajes en instagram pueden seguir platicando con nosotros porque no es de que ah ya no vamos a hacer nada no no nosotros vamos a seguir preparando contenido para regresar con todo en la siguiente temporada sí así que nos pueden mandar igual sus quejas y sugerencias para la siguiente temporada son bienvenidas y también quiero agradecerles porque siento yo un padre de que ya llegamos al episodio 100 me da mucho gusto muchas felicidades bueno ustedes que tienen ya más tiempo no que pues están desde el día uno no es fácil o sea ser constante semana tras semana todo lupita es la que se avienta todo el trabajo de edición y es un gran trabajo ahí estamos javi y yo bien regañados este y no me muevan esto y dejen de agarrar el teléfono y o sea no es fácil editar pues ahora sí que video y audio de casi una hora ¿no? entonces pues muchas felicidades a ambos por crear este podcast gracias por invitarme y gracias por autorizarme ya la permanencia definida gracias por por fin darme la base el sueldo base no sube se queda igual pero te va a llegar un bono al final del año pero ya no me van a por lo pronto te vamos a traer pizzas de acuerdo se acepta oigan pues entonces nos escuchamos no el próximo jueves sino hasta octubre primero sí nos escuchamos la primera semana primera semana de octubre ya bien spookies y todo nos escuchamos dentro de un mes pero pues aquí me deben escuchar los episodios pasados que se han brincado o algo ya saben que estamos en youtube spotify apopodcast y nos encuentran también en instagram en todos lados como traguitos literarios y bye 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 ¡Gracias por ver!